Hola chocos y como se ven nosotros un nuevo audito y bueno como lo vieron en el titulo Easter Egg de Red Dead Redemption aquí en Grand Theft Auto 5 Y bueno muchos se preguntaran que tipo de easter egg que es Y yo decidí traerles dos porque había visto un easter egg y otras cosas Pero luego me metí unos foros y vi otro Así que decidí traerles dos Y miren el primero esta aquí Esto no se que significa lo tenga no se Es que ya saben que aquí amarran mucho los personajes Y vean ya vieron lo que dice Ahí dice Red Dead por John Marston Entonces muerte roja por John Marston No se si se va a hacer algo como en la vida de John Marston Porque aquí fue considerado como alguien así bueno y todo esto Entonces no se como que significado tenga Y el otro esta justo en la posición que les acabo de marcar en el mapa Y bueno vamos para allá La verdad estos easter eggs ya les El primero ya vieron en que posición esta Por si alguien quiere ir en la segunda casa de Michael Algo que me llamó la atención es de que ya no se puede entrar después a la casa de Michael nuevamente No se que por que no se pueda Simplemente no me pregunte por que Y bueno chavos es algo interesante todo esto de Red Dead Redemption Y otra cosa mas chavos mas adelante Porque no se se me ha ocurrido una nueva serie Que sea como Rockstar Games Retro Y decidiría ahí jugar no se Vice City, San Andreas Así pasarme las campañas De los Grand Theft Auto que no son Tan nuevos o juegos de Rockstar Games Que ustedes me digan y yo los jugaría Nada mas no me pidan No se Así juegos muy Muy retro Muy retro Porque la verdad como que no me gustaría Si un Grand Theft Auto 2 Cosas así O sea yo digo una serie retro Como Vice City Máximo Máximo Les pongo Grand Theft Auto 3 Entonces sería cosa de que me lo fueran pidiendo Y yo veré como se los traería Pero sería como un día a la semana No se Tal vez los sábados Grand Theft Auto retro Y así nos iríamos de poquito en poquito Tal vez en capítulos de una hora Media hora Entonces chavos Era más que nada lo que les quería decir Y ya siguiéndome con todo esto La posición hasta Ustedes saben que siempre les dejo las posiciones De los easter eggs Pero ahorita se las pondré hasta el final Entonces Una es por donde está el table dance Una prostituta Entonces chavos También si quieren alguna guía Porque muchos me ponen que hago buenas guías Y todo esto Que les explico muy bien Nada mas Díganme como que guía quieren que les haga No se puede ser Sobre lo que quieran Nada mas con que Se pueda Pónganle La guía de como hacerse A CJ Nada mas está en mi canal Creo porque hasta la busqué Y nunca encontré nada Entonces es algo como que Muy bonito Algo que me recordó a mi bastante todo Porque en serio Para encontrar la ropa Me tardé horas En serio Porque quería la misma vestimenta de CJ Pero Estaba muy difícil Encontrar Entonces Pues ya sabrán ustedes Lo que me habré tardado A ver De aquí Como era A ver Aquí está Este puente Nos vamos con Por acá abajo O es en esta dirección Aquí va a haber Estos vagos Es que ya lo había visto Este easter egg De hecho No lo volví a ver Dije nada Es que De hecho ya se los quería traer Este easter egg antes Ah pues ya sé Como que la primera serie De Red Dead Red Dead Ay la primera serie Ya Ahí ya los es Super spoiler Entonces la primera serie Que me gustaría hacer Oh miren Que es esto Oh que fregón No 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 Maldita sea Puta Madre Puta Madre Puta Madre Mierda Por qué me parecen Esas cosas Nada más me surgió La duda Ese pinche chinito Entonces chavos Vamos a donde está Todo eso del easter egg Y muchos vieron también A ver Era para acá Ok Era aquí Entonces aquí está El otro easter egg De Grand Theft Auto V Como lo ven Es John Marston En su caballo Reposando a la luna Este juego la verdad Me gustó bastante De hecho Muchos me van a decir Sonso Pero cuando salió este juego Yo pensé que era de la revolución mexicana Y bueno Tiene mucho que ver Con la historia mexicana Pero no era tanto basado O sea Vas a México Y pasan muchas cosas Creo que era llen De cosas así Entonces Es un juego que me Oh miren Una rata Genial Una rata Nunca había visto una rata En Grand Theft Auto Genial Vamos a matarla Yay Que mamón Entonces chavos No sé Cómo sugieran esto O sea Yo el Red Dead Redemption Ya lo acabé Lo acabé En Xbox 360 O miren En un vago Ay Ay pobrecito Sigue durmiendo Señor vago Ya no te voy a molestar más Entonces Esto no sé que sean Van a ser Como unos almacenes viejos De hecho Esto ya lo había visto En el Grand Theft Online Que creo que Entras por aquí En las primeras misiones Entonces chavos Era más que nada Lo que les quería decir A ver Podemos romper el foco Oh si se puede Genial Eso antes no se podía Entonces Ya vieron Los dos easter eggs Aquí les voy a dejar La ubicación del segundo easter eggs Tomen como referencia Estas dos yes Y por aquí Puede haber una misioncita verde Como fue la del chinito Que ahí estaba Entonces chavos Ya vieron Las dos ubicaciones verdes Como lo pueden ver Es muy pero muy fácil De encontrar Solo necesitan Son como dos copitas Entonces ya vieron De que lado se entran Porque luego se van a confundir No es en la de arriba Abajo del puente Por donde están Todos los vagos Entonces chavos Díganme que les parece La serie que quiero hacer Más que nada Sería una serie Tipo así como Pasándome la historia Pero solo sería Yo creo los sábados Así lo haría el sábado Y el sábado en la noche La subiría Resetearía mi Red Dead Redemption Para poderles traer Todo este gameplay Entonces Sin más que decir Era lo único Que tenía que decirles La primera ubicación Ya vieron Donde está todo Ahora me voy a echar Esa misioncita Que acaba de aparecer ahí Entonces chavos Sugieran Que tal les pareció la idea Ese Me gustaría hacer mucho Ese juego Porque No sé Es como que San Andrés Ya está muy repetido Y no muchos hicieron De grande foto De grande foto De Red Dead Redemption A ver Uy Podría aprovecharla Que mamón Entonces chavos Sin más que decir Digan que les parece Esta idea De toda esta serie Entonces ahora sí Sin más que decir Me despido Adiós Y si les ha gustado el video Si les ha servido Compártanlo Para que más gente lo vea Y no olviden Darle like Favoritos Y suscribirse al canal Si no están suscritos Ahora sí chavos Sin más que decir Me despido